Hoy les voy a estar mostrando cómo encordarnos correctamente con un nudo de 8 copiado y que nos quede bien cosido. Primero que nada, vamos a hacer el 8 para iniciar. Agarro un loop, le doy una vuelta, dos vueltas y entro. Y ahí se va a formar el 8. Trato de quedarme con 80 centímetros a un metro de cuerda. Bien. Bueno, acá ya hice el 8 y tengo más o menos 80 centímetros a un metro de cuerda para hacer el nudo. Lo voy a pasar primero por el puente de encordamiento. Puede ser de abajo hacia arriba, por los dos puentes de encordamiento que son este de la cintura y este de la pernera. Bien. Ahora, donde se juntan dos cuerdas, ahí yo voy a correr y voy a entrar paralelo. Justo en el lugar donde yo corrí. Voy a seguir la cuerda en forma paralela. Si la cuerda va por arriba, yo voy a ir por arriba. Si la cuerda está al revés, voy a ir por abajo. Entro por aquí. Doy la vuelta. Y entro. Importante chequear que nos queden los cinco pares de paralelos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y que nos quede mínimo un puño de chicote y que no tengamos demasiado loop aquí para que el nudo no nos quede muy alejado y que nos pueda pegar en la cara y nos lastime cuando nos caigamos. Bien.